Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Gracias Alejandro y gracias a todos los miembros de la prensa que están esta tarde conectados por este medio. Gracias por su interés, por informarse de esta gran reunión de los obispos. La Asamblea Ordinaria estaba programada para el mes de abril y por razones obvias, por la pandemia, pues se suspendió. Después se trasladó al mes de agosto. En abril parecía que agosto estaba muy lejos y ya iba a estar superada esta situación, pero no ha sido así. Pero al final los obispos se han decidido por esta modalidad de asamblea virtual a través de la plataforma Zoom. Hay que decir que es primera vez en la historia que se tiene una asamblea de los obispos a través de este medio. Nos ha costado mucho trabajo, especialmente ha trabajado harto ahí toda la comisión de comunicación, de la conferencia. Realmente hemos encontrado desafíos nuevos e incluso hemos tenido ya una asamblea, podríamos decir un simulacro de asamblea para que todos los obispos también aprendieran a usar este medio. Entonces van a ser tres días, como ya les han dicho. Comenzamos mañana a las nueve. Todos los días de 9 a 12.30. Hemos elegido los temas más urgentes, lo que diríamos ya no podía esperar más y que son también como más importantes en este tiempo de la pandemia. Donde todos los obispos también están viviendo experiencias en sus diócesis que son nuevas y es bueno que hablen de ellas, que compartan y puedan también buscar juntos soluciones. Por eso uno de los temas que todos los días va a estar presente es el compartir sus dificultades en cada una de las jurisdicciones, las dificultades que va creando todo este tema del COVID-19. Eso ahí van a compartir sobre esto. Todos los días un rato va a ser así, un compartir personal de experiencias, dificultades que les va creando a nivel pastoral y en todo su trabajo la pandemia. Habrá un contacto con la prensa. Mañana les vamos a pasar el saludo de Monseñor Ricardo Centellas, el alzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal, siempre hace tradicionalmente en las asambleas ordinarias un saludo a los obispos. Mañana se lo vamos a pasar a la prensa grabado, que suele ser siempre un mensaje significativo sobre lo que se está viviendo en este momento. Y al final de la asamblea, les digo el día 21, el viernes, también invitamos a los miembros de la prensa a conectarse también por esta modalidad de Zoom. En una rueda de prensa que dará también el presidente de la conferencia, donde ahí les vamos a compartir el mensaje al pueblo de Dios, que en todas las asambleas también ordinarias tradicionalmente hacen los obispos. También en esta asamblea habrá un mensaje al pueblo de Dios. Y ese mensaje van a poder hacer preguntas sobre él en rueda de prensa al presidente de los obispos, al Monseñor Ricardo Centellas. Va a ser a las 4 de la tarde, el día viernes, el día 21. Entonces habrá un contacto así como este, también con el presidente de la Conferencia Episcopal. Y ya respecto al contenido, los obispos van a hacer un análisis de la situación del país. Después del mensaje, el día de mañana ya van a analizar la situación del país. De ese análisis surgirán también un poco las ideas para dar forma a ese mensaje que los obispos, como pastores del pueblo de Dios, quieren compartir con su gente. Y diría, fuera ya de los temas así más internos de la Conferencia Episcopal, que los dos grandes temas, los dos grandes temas son la educación y, por otra parte, la pastoral social. Dos temas que tienen un protagonismo especial también en este tiempo de la pandemia. La educación. Los obispos van a hablar de la educación. Es uno de los temas que han considerado urgentes porque tienen que estudiar unos estatutos que ha presentado la Asociación Boliviana de Educación Católica. Es una asociación que une a todos los colegios privados, a todos los colegios de convenio. Sabemos que en el tiempo este de pandemia la educación es precisamente una de las grandes perjudicadas. Porque prácticamente ya el curso escolar ya está clausurado desde el mes de marzo, prácticamente un año entero. Los alumnos no han tenido clases, se han hecho muchos esfuerzos en los colegios privados, muchos esfuerzos en los colegios de convenio. Por poner en marcha todo esto que es la educación vía digital. Entonces, en estos estatutos se va a asociar toda la educación católica de Bolivia en una organización para que sea posible prestar este servicio de calidad educativa a toda la sociedad boliviana. Entonces, es significativo que los obispos hayan elegido este tema de la educación como un tema que no puede esperar hasta una asamblea ordinaria, sino que es importante plantearlo ya y aprobar estos estatutos de la AVEC, la Asociación Boliviana de Educación Católica. Y otros estatutos también, que también ya los obispos llevan tiempo estudiando, son los nuevos estatutos de la Universidad Católica Boliviana. La Universidad Católica Boliviana. Son unos estatutos que intentan reforzar la identidad y el servicio que realiza al país la Universidad Católica Boliviana. Por una parte, lo que tiene que hacer una universidad, tener cada vez más calidad educativa, formar cada vez mejores profesionales, tener solvencia de investigación, estar mucho más al servicio de investigación. Pero también, por ser católica, tiene que tener muy claro también su vocación social. O sea, su vocación al servicio de la gente más alejada, que vive en el campo, ¿no? Entonces, las UACs, las unidades académicas campesinas, reforzar todo esto, el servicio social de la Universidad Católica. Y también la identidad católica, ¿no? Son un poco como las tres líneas, ¿no? Que quieren estos estatutos y que, porque quieren los obispos de Bolivia, reforzar. Y el otro gran tema que va a haber es la pastoral social. Justamente en este tiempo ha habido mucha actividad de la pastoral social Caritas, ¿no? Porque hay mucha necesidad en el pueblo. Y ha habido realmente mucho trabajo social, mucha donación a la gente de alimentos. También los obispos han hecho donaciones de trajes de bioseguridad para el sistema sanitario en Bolivia, de mascarillas, barbijos, ¿no? Y la pastoral social Caritas, otro gran tema que se va a compartir. Presencia de la iglesia en las cárceles, por una parte, la pastoral carcelaria. Presencia de la iglesia en el mundo de la migración. Se ha hecho un gran trabajo también de acompañamiento para los que han sido los más perjudicados de este tiempo de la pandemia, ¿no? A los migrantes, a los venezolanos que están en este momento en Bolivia, ¿no? Entonces, los dos grandes temas que los obispos van a compartir y en el que van a sacar también líneas de trabajo para reforzar todas estas grandes pastorales. Bueno, eran otros temas, pero ya son, yo creo, de menos interés, pues son temas internos, ¿no? De la misma iglesia.